Noticias del Táchira Ambos fueron objeto víctima de ataque por un arma de fuego y en el cual en el entorno de la investigación se presume elevadamente la participación de un francotirador y es el caso de que ambos, luego que se hizo la experticia forense, ambos tienen impacto en zonas prácticamente similares estos fueron hechos que fueron registrados en dos días distintos, a horas distintas del día y en lo cual una vez que se ha hecho esta experticia y todo este análisis estamos ante la presencia del hecho de la participación de un francotirador que es un tirador experto con un arma de alta letalidad quien empleó este instrumento para generar estas víctimas muy lamentables Noticias del Táchira